Están todos dormidos hoy, boludo. Hoy estamos de joda y... Claro, loco. Venga, mal que sábado, boludo, porque si fuera un jueves estamos al horno. Vamos, loco, arriba. Hoy te peseja que de obsesia cumple el pelo, loco. Vamos, la concha de su mano. ¡Un, dos, un, dos, tres, va! ¿Cómo evitar la decepción? ¿Cómo decir que no a vos? ¿Cómo dejar de la cabeza? ¿Cómo tratar de comprender? ¿Cómo tratar de entender? Si sumergirás todo el rato. ¿Cómo dice? La canción acabé. Nada me puede interesar. De esa acción nada va a saltar. Y no es por culpa de mi amor. Ya no ves. Me lo quiso la voz de esas, decepcionada del amor. Que no pudiste encontrar. Y que fuiste perdiendo. Hoy nada más podré crecer. Ya nada me puede interesar. Ya nada me puede interesar. La canción de la cabeza. ¿Cómo evitar la decepción? ¿Cómo decirte no a vos? ¿Cómo no estar de la cabeza? ¿Cómo tratar de comprender? ¿Cómo tratar de entender? Si es un mentira todo el rato Ya acá estoy, ya acá me ves, nada me puede interesar Ya sé que nada vas a estar, y no es por culpa de mi amor Ya lo ves, pero aquí son la voz de las decepcionadas del amor Que no pudiste encontrar, y yo sigo perdiendo Hoy nada más podés decir, ya nada me puede interesar Ya nada me puede interesar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!